¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos muy cansados porque el día de hoy vamos a hacer una cosa super padre, que bueno super padre, vean ya no hay nada de muebles aquí en la casa y eso es porque ya no hay nada aquí. Exactamente porque nos vamos a cambiar de casa y la mudanza ya se llevó todos los muebles, solamente nosotros estamos recogiendo como que las últimas cosas. Y vean esto, ¿quién dejó su cama? Aria dejó su cama. No lo mandó con la mudanza como todas las otras camas. Y ella se trepó al carro y dijo yo me voy y le valió sus cobijas, su ropa y sus cosas, o sea su cama la dejó aquí y durmió anoche en el suelo porque no van a ser, durmió para nosotras porque sentimos muy feo dejar a Aria ya rentada por ahí sin cobijitas y nada. Y ahorita vamos a llegar para enseñarles como está quedando en el otro lugar donde vamos a vivir. Aunque está todo muy regado. Están todos así como en todo. No esperen ver una casa así preciosa, bonita, limpia esta porque no, Polinesios. Y aparte los cuartos no están pintados así que también es todo un relajo que apenas los van a pintar entonces no. Los vamos a pintar. Y echen mi botecito de leche. ¿Cuál botecito? Este botecito. Sí, no se les vaya a olvidar. A ver, el lentes del cine 3D. Se los robó. Qué vergüenza Rafael. No hagan eso polinesios. Tienen un recuerdo del cine. Polinesios no hagan eso. Pueden quedar así como él. ¿Cómo? Así como estás tú. ¿Chuequitos? Chuequito. ¿Así pueden quedar? Sí, chuequitos. Pueden quedar chuequitos si roban lentes del cine pueden quedar así chuequitos. Polinesios ya estamos aquí rombo a la casa nueva y estamos de verdad super emocionadas. Miren aquí va el niño Rafael. ¿Manejando? Ay, está bien. Hola. Es que como está manejando no puede estarles hablando y tener al mismo tiempo. No queremos chocar, polinesios. Sí, o sea por eso venimos atrás porque tenemos mucho miedo de ir adelante con Rafael. No es cierto, es porque está lleno aquí de cosas así que pues nos tocó irnos atrás a Karen y a mí. Exactamente. Y bueno polinesios ya llegamos. Aquí está Aria que nos estaba esperando. Apúrense. Trabajen, trabajen. Trabaja, te voy a golpear con un látigo. ¡Ay no, no! Karen no. ¡Ay! ¡Ay! Y bueno, polinesios, como verán aquí tenemos todo todavía regado, medio mal puesto, por allá alguno. Bueno mi mamá ya organizó como esta parte pero acá hay más cosas, ahí está mi mamá en la cocina y esto está todo un poco regado todavía. Como ven no tenemos cortinas. Y tenemos cachos de tela. Pues no estamos como cortinas porque aún no tenemos cortinas, entonces tenemos todas improvisadas. Disculpen, polinesios. Y bueno, polinesios, este es mi cuarto aunque está un poco regado, como verán ahorita estoy durmiendo en el piso porque no hay cama, a Aria le encanta correr. Polinesios, si quieren después les enseño el cuarto ya cuando quede listo porque ahorita es un desastre. A ver, Lesslie. ¿Qué estás haciendo? Lesslie la cachamos moviendo su sillón. ¿Dónde le vas a poner el sillóncito este? Yo creo que lo voy a poner aquí, no sé, polinesios, es que vean, ahorita le voy a enseñar a mi cuarto pero tengo un reguero, tengo muchas cajas que desempacar. La cama de Aria, no. ¿Aquí duerme Aria? Aria, ¿qué estás haciendo? Es un gato. Aria, bájate. Aquí se oculta detrás de esta cobija que no es una cortina. Es que tengo muchas cosas que desempacar y como han visto aún no tengo cama, polinesios. He estado buscando y buscando mi cama pero si quieren que yo les haga un room tour de cómo va a quedar mi cuarto, ustedes comenten aquí abajo y yo nada más cumplo pero... ay no, polinesios. Les juro que veo un buen de reguero y digo ¿dónde voy a meter todo esto? No sé. Todas tus cosas, Lesslie. Sí, ya sé. Y todavía te faltan más. Sí, ya sé, es mucho. Bien, polinesios, aquí está nuestro sillón de retos con Bernarda, la lámpara de Karen y aquí tiene Karen este desorden que se está adueñando de esto que no es de ella. Esto es mío. Este es mío, polinesios. Ay ¿tú te lo quieres poner, Aria? Los gorritos son míos. Tu banquito industrial. De acuerdo a este, ¿no? por indicios. Miren. Ya, es que si no la mudanza me lo iba a hacer más. ¿A hacer viejo? Está super viejo, Karen. Ve, o sea la brilla está como peladita. No, pero pues así es. Aquí están las paredes de Karen, que falta que las instalen. Creo que las vas a cambiar el color, ¿no? Algo así. Sí, las voy a pintar de blanco para que entre mucha luz al cuarto, entonces, así son como yo las compré, pero las voy a pintar de blanco para que parezcan que es una pared de ladrillo pintada de blanco. Ay mi celular. Aquí está el silloncito de Karen. Y adentro están todas sus cosas. Aquí están sus cosas, lo que tenía en su mueblecito. La bala, ¿dónde está la bala? Ay aquí está. Lo mejor de Karen es esto, que tiene un balconcito, los demás no tenemos esto, está super padre, pero no sé qué va a poner Karen aquí, o sea está muy bien, pero no sé si voy a poner una mesita o qué. Voy a poner una mesita y unas sillas para tomar el té. ¿Con quién? Sola. Con Aria. Con Aria y sus amigos. ¿Saben por qué sola? Porque no nos quiere invitar, dice que cada vez que venimos dice es mi balconete. Corre. No, no, polinesios, es que aún no lo arreglo bien para las visitas. Aria lo que viene a hacer aquí a mi cuarto, se viene, miren, ven ese rayito de sol que hay, se viene y se tira aquí como la playa y termina oliendo a perro asoleado horrible. Y aquí luego vengo y pareces muerta tirada así en el suelo. Ay pudrilla. Miren, polinesios, aquí tenemos a Raniux, le pusimos esta como tela, no sé si ven, es que está contra luz, pero porque como estamos en la mudanza hay mucho polvo, entonces ella tiene esta mallita arriba y le pueden traer el polvo. Ay, Karen, ¿qué haces en este bañito? No es tuyo. Tengo a robar cosas de mis papás. Karen y Rafa están subiendo el super colchón. Vamos a con este colchón inflable a medir si a Karen le cabe. Colchón, nada matrimonial. Y es que sé que puedo pedirlo con un flexómetro, pero se nos olvidó en la casa, en la otra casa. No, pero además es mejor ya visualizar ya como la cosa ya puesta, porque esta sería Karen si tuviera una cama matrimonial. Ahí, ¿no? Yo creo que sí te cambia. No, parate ahí. No, altene a Aria, por favor, ven Aria, ven. Échatelo amor y échatelo, échatelo. A los amos no se les ladra. ¿La van a regañar? Ahí. Sí. ¿Ya? ¿Ya terminó su castigo? No. Sí. Hasta que se te queme la cola. Ahí está. Ay, la dejaron afuera. La dejaron, tú la dejaste. Ok, ya, ábrele, ábrele, ya. Ay, mi amor. Ay, este es el rayito de sal que Karen les dijo. Ay, ya te cachamos. Sí, ya te vieron los polinesios que andas tomando el sol. Es ok, que me vean. Aquí está el espejo. ¡Hola, polinesios! Aquí están mis guapos. Ahí y hasta arriba de mí, entonces faltaría. Se puede ir allá. ¿Cuál? Este. Ay no, mucho desastre aquí. Estoy pensando, yo creo que va a necesitar más cuadros, porque eso parece estar vacía. Ay, quiere llenar de todo en cuadros. Sí. Está mal en su cabecita. No, no está mal en mi cabecita. No sé si se acuerdan, polinesios. Voy a estrenar mis jaboncitos. ¿Qué es esto? Mis jaboncitos. Ah, los hiciste en un tutorial. Sí, y los guardé para regalarlos, pero se me olvidó, entonces los voy a poner en mi baño. Ya tengo mi canastrita para poner mis jabones. Karen su cara. Aria quiere entrar a poner orden aquí al cuarto. Dice gracias, déjeme pasar. A ver, soy la arquitecta. Este cuadro va a ir de este lado. A ver dónde está el teléfono. Aria Scandis dice ok, tenemos estas cosas, vamos a hacer algo super padre con este cuarto. Vamos, estoy viendo los espacios. Y bueno, polinesios, hasta aquí el vlog del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra meta de mudanza. Faltan algunas cosas, pero pues por eso hemos estado un poquito desconectados de las redes sociales, porque como estamos así como cargando, llevando, trayendo. Acomodando. Regresaste para grabar, tenemos que editar, subir el video, entonces estamos como locos y además lo más importante que no dijeron es que aquí no tenemos internet, polinesios. Así vimos. Polinesios, si se les ocurre alguna idea para decorar nuestro cuarto, ya vieron como es Karen su cuarto, Rafa un poco más futurista y lo mío un poco más clásico. Las ideas no las pueden escribir en nuestro Facebook de cada uno, los links se los vamos a dejar en la cajita de descripción. Si les gustó el video denle like, polinesios, para que nosotros lo sepamos y nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós! ¡Los amo!